En el chino En el chino En el chino En el chino Un artista quería dárselas de fino En el chino La vecina discute con acento latino Porque el gato de la vieja no le deja dormir En el chino En el chino Hoy hay bronca segura en la tienda de vinos En la oscura bodega La muchacha prezo Pasará navidad sin regalo otra vez En el chino En el chino Qué asombrosa palidez de pergamino Qué distancia puede haber del cantón al otro chino Chino, chino, sigue tu camino Manos Cuidado por la cárcel Soy amigo del silencio No se puede pasar Renguas Tejiendo una red de fronteras Nadie puede parar ¿Qué asombrosa palidez de pergamino? ¿Qué distancia puede haber del cantón al otro chino? Chino, chino, chino Chino, chino Chino, sigue tu camino Chino, chino, sigue tu camino Se oye el grito del fuego Por las calles del chino Chino, 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 chino Hay un loco borracho con el rostro encendido Defendido, persiguiendo al fantasma de la guerra civil. En el chino, en el chino, manos. Y cuidado con la cárcel, soy hábito del silencio, no se puede pasar. Lenguas, tejiendo una red de fronteras, nadie puede pagar. En el chino, en el chino, en el chino, en el mismo corazón de la zona.